Trabajo con empresas desde hace 10 años en temas de recursos humanos, de formación, de coaching y también investigo lo que es toda la conducta animal y la evolución asociándolo a las organizaciones y las empresas. Es decir, investigo el liderazgo, la innovación, el trabajo en equipo, todos los temas que nos preocupan en las empresas del siglo XXI, solo que lo hago desde la perspectiva de la conducta animal y de las tribus que habitan en todo el mundo para saber cuáles son los aspectos que más influyen en el liderazgo, en la resolución de conflictos, en el éxito de un equipo de alto rendimiento y un poco por aquí vais. Mi formación es de base sociólogo, pero soy antropólogo y primatólogo también y coach certificado. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Ah, tengo un clicker, perfecto. Bueno, yo lo que os quería hoy transmitir es lo importante que es esto, pero no solo porque lo digamos, sino aportando pruebas científicas, empíricas de ello, ¿no? E ir relacionándolo con, digamos, el mundo actual y las necesidades del trabajo en equipo en nuestra sociedad y en las empresas de hoy en día. Bueno, todos conocéis un poco la idea según la cual el mercado, la naturaleza, ambas, es decir, todos los elementos que nos rodean, se rigen por algunos principios, o al menos eso es lo que nos han intentado transmitir durante muchas décadas. La competición y lucha continua, la idea de la ley del más fuerte, esta idea paranoica de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto somos seres egoístas, la idea de que las partes de un conflicto son independientes y autónomas o que no quieren saber la una de la otra, que el conflicto es algo que viene a minar la sociedad o mina la vida en sociedad, o que ha habido una selección de los comportamientos agresivos en detrimento de otro tipo de comportamientos. ¿Quiénes de aquí habéis escuchado estas ideas o suenan como preponderantes en la sociedad y cómo muchas de ellas penetraron en el mercado? ¿Estáis de acuerdo en estas ideas o no? ¿Sabéis cuál es el, según la revista, el Wall Street Journal, bueno, no la revista, el periódico, el Wall Street Journal, ¿cuál es el libro más influyente en la historia del management? ¿Se os ocurre? Es el arte de la guerra de Sun Tzu. Ya en la película de Wall Street, la primera, Gordon Gekko le recomienda a su discípulo que vaya leyendo los pasajes del arte de la guerra para acostumbrarse a lo que es la vida en Wall Street. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todos estos modelos? Que nos transmiten una idea de competición extrema, radical, en la que no podemos contar con nadie, en la que todos son nuestros enemigos excepto uno mismo. Bueno, pues las buenas noticias que tenemos es que más bien todo lo contrario. Hemos estudiado la historia de nuestra especie, la evolución en los últimos millones de años y gracias a los restos fósiles y también las pruebas que nos aportan los animales, lo que hemos descubierto es que más bien todo lo contrario. Que la cooperación ha sido una o es y sigue siendo el factor de éxito de nuestra especie frente a otras con las que compartimos territorio. Sabéis que a la vez que nosotros, en España ocurrió, había otro homínido que era el lomo de Neandertal. Pero él desapareció para siempre y nosotros hemos continuado vivos hasta el día de hoy. Bueno, pues ¿por qué? Investigando un poco su cultura y la forma de relacionarse, nos hemos dado cuenta de que ha sido esto, la cooperación, el trabajo en equipo, lo que les distinguió, lo que les hizo diferentes de otros organismos que habitaban esas zonas en el mismo momento y fallecieron. Porque ya os digo, en la península ibérica, en el año 30.000 a.C., convivían Neandertales y Homo sapiens. Y los Neandertales vinieron a desaparecer en el 25.000, 22.000 y fijaros, los Homo sapiens, que somos nosotros, hasta donde hemos llegado, ¿no? Hasta aquí, hasta el centro de desarrollo de empresas. Voy a poneros un ejemplo de hasta qué punto, porque la gente no cae en la cuenta, hasta qué punto la cooperación ha formado parte de nuestro éxito. Y este vídeo es muy bueno para demostrarlo, hasta que, como con la suma de todos, podemos conseguir cosas que por separado seríamos incapaces. Aquí tenéis una tribu que se llama los Dorobo, en Kenia, y lo que van a hacer es robarle la comida a los leones. En vez de cazarla, se la van a robar, la que ellos han cazado. Creemos que hasta que el hombre estuvo muy avanzado y poseyó armas muy sofisticadas que se podían lanzar a distancia, la manera que tuvimos de obtener gran alimento fue así, ¿vale? Robándoles a otros. ¿Vale? La autoestima lo es todo. La autoestima lo es todo. Aquí hay donde hay que enfrentarlo. Los Dorobo tienen que intimidar o adoptar una postura intimidatoria hasta que se den cuenta las leonas de que es todo un bluff, que es todo un teatro. Esto en la naturaleza es muy frecuente. ¿Veis? Ya le han cogido, ahora están partiendo ciertas piezas, ellas están evaluando si pueden atacar o no. Ya se están acercando, ya le están perdiendo el miedo. ¿Vale? He oído por ahí, quizás el truco está en dejarles un poco, ¿no? Puede ser, claro, obviamente, si te lo llevas todo. Pero aún así hay que echarle narices y creo que está bien claro el poder de la cooperación para conseguir algunas recompensas. Pero vamos a ir más atrás en el tiempo. Todavía más atrás de todo esto. ¿Qué pasa con los chimpancés? ¿Y por qué miramos a los chimpancés para saber hasta qué punto somos cooperativos y cuál es el valor del trabajo en equipo? Bueno, muy sencillo. Cuando encontramos un comportamiento en nuestros primos más cercanos, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, y también está presente en nosotros, hay muchas probabilidades de que el ancestro común de todos, hace siete millones de años, ya poseyera esas características, ya se mostrara de una manera cooperativa. Luego veremos experimentos con humanos ya de hoy, de día de hoy. Pero quiero que echéis un vistazo a los orígenes, digamos, de la cooperación. Aquí tenemos a dos chimpancés que se les ha puesto una tabla con plomos, de manera que es necesaria la ayuda de dos. ¿Se sincronizan? Vamos a ver. Bueno, a veces que uno de los dos no tiene hambre y entonces el compañero le anima. Os suena, ¿no?, la situación. Bueno, ahí vemos cómo se han sincronizado y han conseguido la cooperación. Bueno, en este caso vamos a poner a los chimpancés en otra dificultad de cooperación con una pequeña variable. Y así vamos explicando también cuáles son los factores limitantes de la cooperación. Sé que uno de los objetivos de estas jornadas o de estas aulas o, bueno, de estos programas en concreto es fomentar la colaboración entre diferentes empresas de la zona. Y ayer, cuando estaba preparando la charla, digo, voy a poner este vídeo porque seguro que muchos se van a ver reflejados en él en cuanto a una variable que limita la cooperación. ¿Y qué podemos hacer con ella? Aquí lo que vamos a hacer es poner unas losas de cemento con comida en un agujero, de manera que también es necesaria la cooperación de dos para levantar las losas y coger la comida. Primero le enseñamos con una para que aprenda y seguidamente ya le ponemos más para que no pueda, para que necesita la ayuda de otro. Y vamos a dejar entrar a otro chimpancé. ¿Ves? Ahora solo ya no puede. Fijaros que cuando uno coge el otro suelta, no se sincronizan. Pero cuando es un humano... Ahora, pedirá la ayuda directamente una vez que ya sabe cómo se hace... Bueno, ¿se os ocurre alguna razón por la que con el chimpancé no y con el humano sí? ¿Alguna hipótesis? ¿Perdón? ¿Podría ser una? ¿Podría ser una explicación? Aunque nosotros más bien tiramos por la idea de la jerarquía social, ¿vale? Y es que los dominantes en chimpancés a veces se quedan con la comida de los subordinados. Entonces, ¿por qué iba yo a ayudar a otro si se va a quedar mi comida, no? Los humanos les debemos de parecer unos primates sin pelo muy tontos, porque siempre les estamos dando comida, y nunca nos quedamos nada. Al menos esa debe de ser su idea. No nos ven como seres egoístas o potencialmente ladrones, que les podamos robar la comida. No hay experiencias de competencia por la comida. Yo no me imagino aquí en el bioparco, en el safari de Elche, los cuidadores compitiendo con los animales por la comida. Me imagino que pasará como en todos los zoológicos donde yo investigo, que se lo dan y ya está. Siempre están dando, digamos. Entonces, por esa razón, al no haber ese establecimiento de jerarquía, de dominante subordinado, como puede haber ocurrido entre dos chimpancés que viven juntos, con el humano es muy probable que esa variable no exista. Entonces, por eso muestro este vídeo para deciros es que a veces no cooperamos porque pensamos que nos van a quitar la otra parte. Y ahí la responsabilidad es de los dos, tanto del que toma como el que deja. Es decir, el que toma de no tomar demasiado y de compartir, y el que deja también de saber a quién está dejando y en qué condiciones y bajo qué normas. Porque, y ahora paso a lo siguiente, uno de los elementos que contiene, que favorece que la cooperación se siga realizando es el establecimiento de normas, es la creación de unas normas. No sé en qué fase estáis de colaboración ni qué acompañamiento, ni qué estructura seguís para reuniros o colaborar, pero sí que os diría, o sí os recomendaría como coach que establecierais unas normas de cooperación para aquellos que vayáis a hacerlo porque es una de las garantías de que se vayan a cumplir el establecimiento de unas normas. Yo cuando trabajo con departamentos de empresas, no os puedo decir los nombres, pero algunas están aquí en Valencia, una de las cosas que hago es que generen normas. Obviamente tienen que emerger del grupo, no las puedo imponer yo, lo que pasa es que sí que ayudo a estos grupos a generarlas, a desarrollarlas, a ir tocando puntos que para las personas pueden ser importantes y que son determinantes a la hora de comprometerme a un trabajo en equipo, ya sea dentro de la empresa o ya sea en otras joint ventures o en otra serie de asociaciones empresariales o de proyectos colectivos. Ahí yo me sentaría siempre a generar unas normas antes de desarrollar el plan o el programa. Esto por eso me parece fundamental. Perdón, te iba a decir y puedo yo. Bueno, deciros que de todas las investigaciones que hemos recogido sobre la cooperación, pero ya no en humanos, no en primates o en tribus, sino en adultos, en personas de Occidente y del día de hoy. Deciros que la cooperación, sobre todo la mejor, la que es más duradera, la más intensa, surge, además de las normas que hemos dicho, surge de una buena relación. Es decir, cuando dos personas tienen una muy buena relación, normalmente la cooperación surge de manera simultánea. No hace falta a veces ir a por ella directamente. Bueno, puede que la empresa X sí que desee algo muy concreto de la empresa Y y ahí a lo mejor se trata de una cooperación temporal. Pero la buena, la de calidad, la duradera, la que todos deseamos en nuestras vidas, depende de una buena relación. Y si tú mantienes una buena relación, que no estoy hablando de ser amigos, estoy hablando de relaciones de calidad. Si tú haces esto, la relación emergerá emergerá o esa cooperación emergerá y se instalará como dinámica en vuestras vidas o en vuestras empresas, ahí en lo que estéis pensando. Por lo tanto, yo siempre hablo de darle prioridad a la relación y no a la intervención. Voy a darle prioridad a la relación, pero no en el sentido de amiguismo infantil, sino de respetarte, de apreciarte, de admirar lo que tú haces. En ese sentido, es muy importante darle prioridad a la relación. El reconocimiento, el prestigio y la reputación. Bueno, pues son las maneras en las que los seres humanos, pero también los primates, tenemos para pagar con otras cosas que no sean dinero. ¿Cuál es el factor de infelicidad más grande en las empresas españolas? Y todos los años sale. la ausencia de reconocimiento. Después viene el sueldo, pero curiosamente, en primer lugar, constantemente aparece la falta de reconocimiento. Constantemente, año tras año en las encuestas. Bueno, ¿por qué es tan importante para nosotros el reconocimiento y el prestigio? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué esta necesidad de reconocimiento tan grande que aparece en todas las primeras listas, en todos los rankings, de expansión, de otros periódicos comerciales, del Washington Post, de muchos? Siempre sale lo mismo. Lack of... Bueno, falta de reconocimiento, siempre, constantemente. Pues porque decidimos en base al reconocimiento. ¿Yo cómo voy a un taller? ¿Cómo voy a una peluquería? ¿Cómo voy a una carnicería? ¿Con quién no me junto? ¿O con quién sí? Pues en base a todos los rumores y el prestigio y el reconocimiento que están en juego. A veces verdadero y a veces falso. Eso es verdad. En su mayor parte es verdadero, pero siempre cabe la posibilidad de que haya un pequeño porcentaje que estemos obviando y que obviamente no se concuerde. Pero en mayor medida es un sistema que funciona por recomendación. El boca a boca o boca a oreja, como queráis. Es un sistema que funciona y el reconocimiento y es una manera que tenemos de pagar a la gente. Entonces, para ir añadiendo, ¿cómo cooperar con alguien sin ofrecerle una parte del pastel o una parte de reconocimiento o lo que yo llamo a veces ceder una parte del copyright? No va a ser posible. Así que fijaros por favor, fijaos, disculpad, fijaos por favor en el tema del prestigio y el reconocimiento y de cómo yo valido y valoro a los otros y lo hago público. Eso es para la gente más válido y más valioso que el dinero en muchas ocasiones. Bueno, por lo tanto el compañero debe de saber qué ganará también en términos aproximados. No tiene por qué a veces se puede establecer sobre un contrato por supuesto y sobre porcentajes. Pero hablo más de términos relacionales. Cuando todavía está empezando todo el compañero o el otro del mismo modo que yo debe de percibir de alguna manera cuál va a ser la ventaja de esa colaboración de ese trabajo en equipo. Bueno, deciros que a pesar de que muchos creen que todo lo que tiene que ver con la empresa o los números es racional la ciencia viene a decirnos lo contrario que las emociones están más presentes que los números o que cuentan más que los números. Hemos detectado hasta 13 emociones diferentes que ahora no me puedo detener a nombrar en los procesos de colaboración. Con esto lo único que trato de deciros es que no todo es raciocinio y no todo es argumentos sino que también hay muchas emociones y mucho que tener en juego respecto a la hora de colaborar en cuanto a envidias alegrías deseos sorpresas estrés es decir hay un montón de sentimientos y emociones que acompañan a los procesos de colaboración y que también deben de ser tenidos en cuenta. Deciros que claro cuando encontramos mayores tasas de cooperación allá donde hay mayor número de alianzas es bastante normal es una lógica lo que pasa es que había que demostrarlo científicamente y ahora esto sí que os va a sorprender y es que hemos descubierto que la gente que coopera más que tiene más aliados vive muchos más años vive en una media de unos 7 8 años más que el resto de las personas o sea que la cooperación no solo tiene un impacto en el resultado en la eficiencia en la productividad en el ROI famoso sino que también tiene un impacto en mi salud a través de la reducción del estrés y a través de que tengo una red de personas que me pueden apoyar y me pueden auxiliar en caso de necesidad eso son cosas que cuando uno las piensa tienen mucha lógica pero uno no se había detenido nunca a pensar seguramente ¿no? Bueno voy a haceros un juego a todos y es que quiero que bueno para a todos a través de dos voluntarios que vengan aquí para no perder mucho tiempo no es perderlo va a ser ganarlo pero para que podamos ver más cosas venga dos voluntarios que suban aquí conmigo y os muestro un poco cómo es nuestra manera de pensar cómo es nuestro cerebro dos cualquiera no importa bajo yo ¿tenéis un papel? ¿tienes un folio? ¿alguien me puede prestar un folio? chiquitito yo he visto gente escondiéndolo según pasaba ¿nadie tiene un folio? bueno pues voy a hacer el ejercicio aquí ya que estoy bueno ¿es cómoda la postura de mirar hacia aquí o no? ¿y entonces sales tú? ¿sí? ¡vamos! venga dale venga ánimo venga chicos ¿cuántos datos? ¿dos? venga venga lo ideal es aquí para que lo veáis tú también venga no solo dos ya bueno perdona ¿tu nombre? Jesús Jesús yo José Jesús y José Jesús y Pepe me los encuentro por la calle pero ellos no se conocen de nada y yo soy un millonario excéntrico que lleva 100 euros en billetes de 10 ¿vale? de 10 100 euros 100 euros y le digo a Pepe oye veniros aquí no os conocéis de nada mira es que tengo aquí 10 billetes de 10 y hoy me he aburrido y entonces lo que quiero hacer es que por favor le te voy a dar a ti los 10 ¿qué narices? te voy a dar a ti los 100 euros ahí los tienes pero con una condición uy malo se te han caído 10 pero con una condición con una condición con una condición que le des una cantidad a Jesús entre 0 y 10 entre 0 y 10 sí la que tú quieras entre 0 y 10 solo puedes ofrecer una vez quieto no digas no digas no negocies no negocies no negocies porque no se puede negociar entre 0 y 10 la que tú quieras y le dices toma Jesús y él puede decir sí o no si él dice sí os lo repartís así de esa manera si él dice no ambos os quedáis sin nada ah o sea si él dice que no nada pues chicos pues 50 y 50 ahora estar con tonterías bueno pero no negocies ofrécelo tú ofréceme y él verá y él verá tú lo que tú quieras pero él sabe él sabe que yo tengo 100 os lo he contado a los dos en la calle 50 para ti vale dale 50 espérate no me ha dicho que sí que no podéis negociar que le has dado 50 y él puede decir ahora sí o no eso es todo yo digo que sí y él dice que sí vale entonces entonces qué es lo que pasaría que ambos se quedarían con esa cantidad con 50 50 ¿por qué has ofrecido 50? pues hombre porque era una cuestión de coger y de quedar espera ahora te pregunto a ti pues de equidad y además de equidad si yo si yo lo que hacía era pues intentar sacar más cantidad de dinero que él o sea el hacer no sé un 60 40 pues él podría haber roto las negociaciones entonces nos hubiésemos quedado los dos sin dinero vale es decir o sea que ya sea Pepe por un sentido de la equidad propia o porque se ha adelantado al sentido de la equidad de Jesús ha decidido que lo más conveniente sería ofrecer la mitad para no quedarse para que no diera un no ¿no? vale vale de acuerdo ¿y tú por qué has dicho que sí? porque lo veía más justo y por seguridad sí exacto y si yo te hubiera y si él te hubiera dado uno ¿qué hubieras dicho? yo hubiera dicho que no efectivamente ¿por qué? y por qué ya ahí viene lo interesante ¿y por qué hubieras dicho tú que no? porque él se quedaría 90 y yo 10 o sea porque no sería justo no sería justo vale aquí voy las personas antes que aceptar algo injusto preferimos quedarnos sin nada obviamente si le hubiera dado 40 hubiera aceptado probablemente si le hubiera dado 30 a lo mejor también muchas gracias pero lo interesante lo interesante lo interesante lo interesante de este juego es un juego económico experimental hay muchos y yo con mis alumnos juego continuamente a ellos lo importante de aquí es los resultados que porque obviamente esto no es dinero real no es un entorno real de laboratorio os conocéis vale lo interesante son los resultados que hemos obtenido con culturas tribus niños japoneses estudiantes americanos es decir con todos nadie acepta menos del 30% cuando digo nadie es un 80 y pico 90% obviamente hay gente que es muy racional muy maximizadora muy de la teoría de la elección racional que nos dice algo así como que los sentimientos y emociones no importan y que siempre intentamos sacar el máximo provecho o el máximo beneficio bueno pues este tipo de juegos económicos experimentales algunos por los cuales algún economista ha ganado el Nobel vienen a decir que no que también usamos las emociones a la hora de decidir y de tomar decisiones económicas y que a veces fastidiamos al contrario porque hemos percibido una injusticia y no solo a él sino a nosotros mismos en las mil y una noches un pastor va por el desierto y se encuentra una lámpara mágica y la frota y le dice pastor te voy a dar todo lo que desees pero a tu enemigo le daré el doble ¿qué elige? quedarse tuerto de un ojo es para que os hagáis una idea de cómo a veces el sentido de la justicia la venganza el rencor pueden hacer fastidiarnos a nosotros mismos con tal de fastidiar al otro sin nombrar a nadie ¿os habéis encontrado en casos empresariales así? yo sí gente que se fastidia incluso familias que se fastidian a sí mismas de manera inconsciente no digo que lo hagan voluntario algunos conscientes otros inconscientes habrá de todo solo porque ha percibido que se había cometido una injusticia con él y deciden boicotear todo el proceso ¿vale? pues no permitáis que esto pase en vuestros proyectos o vuestros objetivos de cooperación y trabajo en equipo porque desde luego que es fundamental y este es el trabajo este es el experimento del ultimátum luego os daré mi página web y allí podéis verlo ¿no? bueno claro vosotros os he hablado de papeles os he hablado de tribus pero ¿qué me decís de nuestra especie? ¿es que realmente nacemos con una tendencia a cooperar o nacemos egoístas? ¿qué pensáis? egoístas ¿no? somos malotes ¿no? nos gusta quitarle al otro ¿verdad? o sea tú eres más de Rousseau nacemos vacíos y la cultura nos hace malos o buenos vale ¿más ideas? ajá ¿y cómo es que lo tenemos tan delimitado? vale perfecto bueno pero un poco la idea que abunda yo creo que estamos de acuerdo es que hay más egoísmo que altruismo ¿no? o que cooperación ¿o no? es la que abunda en la sala yo la chica de la cámara creo que no está de acuerdo y le va a gustar lo que va a ver porque todo lo que hemos dicho es completamente falso ya veréis ponemos a niños menores de 15 meses de edad en situaciones con espera a niños de 15 meses de edad incluso de 13 meses de edad que todavía no saben hablar y les ponemos frente a un investigador que no conocen de nada y que necesita ayuda y no puede ni pedirla ni mirar al niño ni hacer nada para conseguirla solamente ver y observar qué hace no se conocen de nada ¿vale? y no se les recompensa al niño por supuesto de ninguna de las maneras de hecho en pruebas posteriores en las que le recompensamos su motivación para ayudar descendió ayudó menos veces cuando se le recompensaba pero vamos a ver más pruebas porque es muy poquito es la misma idea un investigador desconocido que necesita una ayuda o hace algo mal el niño le ayuda corrige bueno si quieres este déjalo en en pausa vamos a ver el siguiente ya sabéis que desde la economía podemos compartir bienes servicios de información ¿no? hemos visto bienes hemos visto servicios corregir vamos a ver la información bueno y para el programa redes una de las réplicas del experimento que hice fue este se me caen accidentalmente unas unas las horas y Gracias. Gracias. Muchos pensarán, bueno, ¿y cuándo se fastidia la cosa? Porque efectivamente yo no niego el egoísmo y la competición en nuestra especie, para nada. No, yo lo que os estaba hablando es de que nacemos con un instinto cooperativo, que luego hemos descubierto que a partir de los tres años de edad aproximadamente empezamos a modificar. Es decir, empezamos a ser selectivos sobre con quién ser altruistas o cooperativos y con quién no. Eso es muy importante porque imaginaos que estamos todos en la isla de los supervivientes, esta de la televisión, y que yo soy el que lo da todo y vosotros no dais nada. Bueno, pues me quedarían tres o cuatro días de vida, ¿no? O sea, que los que eran altruistas de manera indiscriminada, incondicional, obviamente, se quedaron por el camino, porque esos no sobrevivieron. Los que mejor sobreviven son aquellos que van simultaneando la cooperación y el altruismo con el egoísmo en el sentido de poner límites, y decir, no, esto no, esto ahora no porque me hace falta a mí. Es decir, no propongo un modelo de altruismo ciego infantil. Lo que propongo es que tratemos de lanzar la posibilidad de la cooperación para ver si alguien agarra el cebo, no en el mal sentido, sino en el bueno, o se sube a la rueda conmigo y generamos una dinámica. Pero si él lo que quiere es competir, yo competiré también. Es decir, esa es un poco la dinámica más exitosa que hemos encontrado en la naturaleza. Pero la naturaleza también son las empresas. Nosotros somos naturaleza. A mí también me hace mucha gracia cuando hacen esta distinción entre ciudad y naturaleza. Como si lo que hicieran animales de la naturaleza no fuera naturaleza también. Puede ser una naturaleza que no nos gusta, pero lo es. Este cemento, todas las autopistas, son nuestras naturalezas. Las de algunos humanos, no las de todos, obviamente. No todos las construyen y las utilizan, pero cuando hacen caminos las hormigas o hacen sus casas, a nadie se le ocurre decir, eso no es naturaleza. Y ellos usan herramientas, materiales e instrumentos también. O sea que, bueno, esa es un poco la idea. Esto último no es lo más importante. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta antes de que continuemos? Vamos y bebo un poquito de agua. ¿Dejamos de ayudar cuando? ¿Dejamos de ayudar cuando? ¿Ayudamos a los demás? ¿Dejamos de ayudar cuando? Ah, como que cuando ayudamos es cuando nos damos cuenta de lo poco que ayuda al resto. Bueno, creo que es, aun siendo que eso ocurre a veces, creo que no es la tónica general. Porque si no, no ayudaríamos nunca. ¿No te piden un poco más? Entonces tú ya empiezas a dejar de ayudar. Ahí es el momento quizás de poner límites o de decir, oye, hay algo que mantiene la colaboración, un elemento fundamental que es la reciprocidad. Y de eso es una de las cosas que os quería hablar, precisamente. De la reciprocidad como uno de los elementos que mantiene, una de las variables. A ver si me permites aquí, más rápido yo creo. O sea, estoy de acuerdo contigo en que a veces, si no hay un toma y daca, la cooperación se acaba. Porque entonces ya no es cooperación, es altruismo. Si yo te estoy dando y yo no recibo nunca nada, aunque sea demorado, porque no tiene por qué ser simultáneo, efectivamente no hay motivación luego para hacerlo. Y es una de las, has sacado el tema y me ha adelantado un poquito, pero es otra de las condiciones previas, o no previas, una de las condiciones para que se mantenga la cooperación en el tiempo y no se limite a una simple interacción. Y entonces, para poner a prueba esto, hicimos este experimento con capuchinos. Pon el sonido. ¿No tiene? No, empezará ahora. Tenemos a la izquierda una herramienta y a la derecha un bote plastificado para el que hace falta el filo de la piedra. Cooperarán y luego serán generosos en la recompensa. ¡Gracias! Bueno, como veis le he dado tres avellanas de las cinco, ¿no? A cambio de la herramienta. Si tenéis algún comentario, me interrumpís y seguimos, ¿eh? Hablándolo o añadiendo nuevas variables, como en este caso. Bueno, como tabla general, deciros tres puntitos. Y es que hay tres variables, además de la reciprocidad y de la creación de normas, que sabemos que influyen mucho en la calidad de las relaciones sociales y, por lo tanto, en la posibilidad de seguir cooperando o no. Y estas son tres. Una de ellas ya la he nombrado y es el valor, ¿no? ¿Qué ganará él o ella de esta interacción, de esta relación? La seguridad en las relaciones, que es fundamental a la hora del trabajo en equipo, de colaborar. Y esto se traduce en la probabilidad percibida de que esa relación cambiará mañana o pasado o será estable, ¿no? A veces sentimos que la alianza que mantenemos con otra persona es muy frágil y se puede descomponer de un día para otro. Pues eso hará que mi cooperación no sea la más intensa ni la más adecuada posible, seguramente. Y luego, algo que tiene más que ver con la personalidad de cada uno y la compatibilidad de temperamentos, ¿no? Y también el historial compartido, de interacciones compartidas. Lo que el compañero hablaba de la reciprocidad, es decir, de lo que haya pasado previamente. Eso también va a influir en la calidad de las relaciones. Si tú me engañaste o me robaste con algo, es muy difícil que por ese historial, que por esa memoria, yo ahora retome la cooperación, ¿no? Por lo tanto, ya os digo que no propongo una cooperación ciega e infantil, sino una que tienda la mano, pero que también sepa competir cuando el otro no quiera. Y cuando el otro se ponga de morros, por decirlo de una manera popular. Cuando hemos mandado a los mejores pensadores del mundo unos modelos matemáticos en los que tenían que decidir si cooperar o no, en diferentes rondas, ¿eh? Porque era como un juego de mesa en el que tenían que ir decidiendo si cooperar o no y en función de lo que hubiera hecho el anterior, tú también tomabas una decisión. Es decir, de lo que estamos hablando. Bueno, pues pensadores y filósofos de todo el mundo mandaron sus estrategias para jugar a este juego y luego el ordenador las puso a competir entre ellas, a ver cuál era la más exitosa, la que más puntuación obtenía. Y resultó ser una que llaman el Tid for Tat 2, que sería algo así como donde las dan, las toman, estrategia 2. ¿En qué consistía? En que yo empezaba cooperando con el otro siempre, ofreciéndole la cooperación. Si el otro me respondía cooperando, seguíamos cooperando rondas y rondas. Pero si el otro, ya sea en la primera ronda o en las subsiguientes, decidía competir y no cooperar, entonces yo retiraba mi cooperación y decidía competir también. Este era el Tid for Tat 1. El Tid for Tat 2 lo que tenía de interesante era que de vez en cuando, a pesar de estar compitiendo porque el otro no me había ofrecido colaboración, yo de vez en cuando le perdonaba y le volvía a ofrecer la posibilidad de cooperar. Y eso podía generar o que la aceptara o que la rechazara y yo otra vez me volvería a mi posición de competitiva. Así que esta es la estrategia más exitosa en todas las interacciones, ya sea de personas, de organizaciones, de animales. Importa poco a la hora de relacionarnos, a nivel macro obviamente, luego en lo micro somos muy diferentes, pero a nivel macro cuando debemos decidir tomar una decisión como cooperar o competir, estas son las variables y esta es la estrategia o la táctica más exitosa. No sé si esto os ha generado algún pensamiento que queráis que hablemos. Un comentario para mí. Sí. No, que la famosa pasaje que le da muy bien de que las relaciones interestariales como en las comunidades personales también, porque se debe evitar evitar nada a cambio. No estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y que cuando te he dejado la situación que no tiene que funcionar, en mí me parece que no tienes ni derecho a quedarte un poquito en el derecho. Es verdad, te niegan el derecho, te niegan hasta la emoción, ¿no? Bueno, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. No es verdad, no hay nadie que no espere nada a cambio. Bueno, quizás las madres, ¿no? Pero nada más. Pero nada más. Nada ni nadie más. Otra cosa es que conviertas el Tudar como herramienta para recibir. Ojo, ¿eh? Sí, por ejemplo, en los indios de Norteamérica, los de la zona de Vancouver, tienen una cosa que se llama potlatch. Y en los potlatch, cuando un rico quiere mantener en deuda a otra persona de por vida, y esto en las empresas de manera menos intensa sucede, pero sucede, y en las familias, le hacen muchos regalos. Para que estés en deuda con ellos toda la vida, ¿vale? Por eso a ellos no les gusta nada aceptarlos. Y lo aceptan a regañadientes, ¿no? A pesar de que, claro, a veces no pueden decir que no porque lo necesitan, ¿no? Bueno, veo que van apareciendo autoridades, porque he visto a un policía municipal por ahí paseando. Eso me imagino que la alcaldesa es que está cerca. Voy a poneros un vídeo, un par de vídeos finales en el que se resume un poco esta idea. Pero, bueno, ya os avanzo. Mi mail es herrerospablo.gmail.com Ahí os envío todo lo que queráis, los vídeos, las páginas web. Y luego la web, que es la de Punset, que dirijo yo, somosprimates.com Y la mía personal, que es primates.es, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver este par de vídeos, si os sugiere algo bien, y si no, pues nos despedimos. Pero vamos con estos. Son todo ejemplos de cooperación en el mundo, en las sociedades preindustriales. Gracias. 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 Bueno, deciros que es asombroso las pruebas. Yo soy cántabro, vengo de Santander, he venido conduciendo. Y deciros que es asombroso las pruebas que hemos encontrado en el yacimiento de Puente Viesgo o en los de Atapuerca y lo que nos dicen sobre la cooperación en nuestra especie. Vivíamos juntos en grupos de 20 individuos Todos nos cuidábamos a todos Los minusválidos no morían como muchos se creen Eran cuidados por la banda o el grupo También los niños, por supuesto Incluso ancianos que habían perdido la dentadura Y que no podían cazar o procesar la comida Probablemente otro se la masticaba por ellos Antes de que la pudieran ingerir Esos animales tan grandes, los mamuts Jamás los hubiéramos cazado sin la ayuda de 6 o 7 personas Las pruebas de cooperación en nuestra especie Llegan incluso a haber modificado nuestra anatomía ¿Sabéis que nuestro ojo está diseñado para cooperar? ¿Qué creéis que tiene que está diseñado para cooperar? Y que solo tenemos los humanos Ningún otro animal sobre la faz de la Tierra lo tiene Pues es la esclerótica, la parte blanca de los ojos Que es la que te dice dónde está mirando la persona O cómo te pueden indicar ¿Os imagináis cuando no existía el lenguaje? Lo fundamental que resultó el poder Indicar con la mirada un peligro Una comida Algo importante, un lugar donde escondernos ¿Cómo sabes tú cuando alguien te está mirando a un sitio? Por la referencia entre la parte blanca y el iris Por eso lo sabes Y esta es la esclerá Y este es uno de los descubrimientos de los últimos 5 años Fijaros que no teníamos ni idea de que esto era exclusivo del ser humano Y que se había desarrollado para favorecer la cooperación Porque el lenguaje tiene 35.000, 50.000 años de antigüedad Pero estos ojos tienen millones de años Mucho antes de que aparecieran las primeras palabras Sobre la faz de la Tierra Así que son muchas, muchas las pruebas de cooperación Que encontramos en nuestra especie Y ahora para finalizar Y ahora es verdad Sí que os pongo un poco el vídeo Que resume mi modelo Hoy os he venido aquí a hablar de la cooperación Normalmente empiezo la formación Con esta clase en la que trato de abrir la mente Pero luego todos estos aspectos Hay que trabajarlos sobre la mesa Con técnicas concretas No sé si tendré la suerte de que me vuelvan a llamar Pero si no, os recomiendo que uséis la indagación apreciativa Como modelo para que exploréis Las fortalezas de unos de otros De unos socios Y os podéis conocer Y establecer tácticas y estrategias de colaboración Y trabajo en equipo Si alguien las necesitara Yo muy amablemente por mail También le hago llegar la referencia Por supuesto Así que bueno Vamos a despedirnos ahora sí ¡Gracias! 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 Bueno, pues recordaros que Somos los descendientes vivos Somos la herencia viva De unos homínidos Que encontraron en la cooperación Y en el trabajo en equipo El éxito La llave a la supervivencia Muchas gracias Y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.